Bueno, saluditos gente bonita, ya este, aquí vamos por la carretera, la calle, el callejón Wow, que bonito está este, este bosquecito Sí, dice que ahorita no me recuerdo Márchate, tú mismo te preocupes, esto me falta, por creer a ciegas en el amor Son los guardianes, son los guardianes del amor Muy bonitas las canciones, pero ahorita no recuerdo nada, nada la quiero perturbar Mejor sántela a usted Bueno, ahí está la canción, y miren que les quería enfocar allá Miren que bonito, resalta ese árbol con las flores De fuego Este es el palo que nosotros le llamamos de juego Ajá, y miren que montón de palizadas hay ahí Ahí hay también de los mismos Y también hay de otro placer De color de fuego, verdad también Sí, y hay de conacaste blanco también, pero miren que rectecito Bien bonito, como ahí cae la semilla Ahí ha semillado, miren como hay por todo esto aquí Y de eso es la mayoría Sí, de eso Porque ahí se ven unos queriendo florear también Y miren, como ya tiene días de que no llueve, verdad Está súper bonita la calle Nada de heladoso La han arreglado más que todo No es que estaba que solo era polvo Que uno se ponía ahí y solo era polvo ahí, verdad Sí, y ahorita pues como no ha llovido, como ya lo dijo usted No está liso Porque cuando llueve pues se pone liso Sí Aquí está palo Se pone liso Pero también una gran ventaja cuando llueve Porque es más fresco, más cálido el clima Más rico Podemos hacer nuestro sembrado Ahorita el clima ya está cambiando un poco, verdad Ya, sí Si usted se puede observar ya cuando los árboles comienzan a vestir Y todo eso Que ya hay más sombra, sí Entonces el calor ya se siente menos fatigado No, porque miren, pasamos el mes de abril Qué barbaridad Cómo fue ese mes Demasiado de caluroso Así es Y va a que la hora de la mediodía, verdad Chapulín Digo, digo yo que no sé si todas o será que porque yo soy gordita Yo soy gordita, verdad A la parte de otras personas Son más delgadas Y se siente aquello fatigado No, es que mire Yo creo que hasta los delgados también sienten así Yo le voy a decir que cuando hay calor Siempre va a sentir calor Aunque la persona sea delgada ¿Va que sí? Sí Yo no sé que yo por gordita Eso no significa que Que porque Está delgado No va a sentir calor Siempre Siempre, verdad Sí Aquí hay más chicharras que ya usé Quizás por mucha arbolización, verdad Sí Es por los árboles Miren cuántos mangos Ustedes pueden ver Todas estas frutas Hay muchas, verdad Que tienen que ir al supermercado A buscarla Y acá, pues no Acá se desperdicia Si usted va ahí Bajo el suelo Ahí Hay pero un montón de mangos ahí Podridos Sí La verdad es que Acá pues Nadie le va a decir Porque usted vaya Alguien porque recoja un mangos Cierto Los terrenos tienen dueño Pero pues nadie le va a decir nada Porque vaya y Vaya a recoger fruta No No Nadie La verdad es que Eso pues Se pierde Y pues mejor que la provee alguien Sí Sí Porque hay personas que son bien delizadas Sí Yo sé que No Pues la verdad yo siento que está bien Vaya alguien Que ya va por Quererles travesear Y eso Es que mire Hay personas, verdad Que No se comen El Solo que está maduro Sino que Apedrellanos Que están ahí verdes Y los dejan ahí desperdiciados Exacto Y eso es lo que muchas personas Cuando hay personas Que cuidan algún Su arbolito de fruta No solo de mango Entonces ellos No llevan solo para comer Sino que Desperdician Bueno, les vamos a regalar Un poquito de silencio Naturaleza Pájaros Y chicharras Adiós Adiós Tengo una cicatriz con estel Bueno, van a decir, ah ya, ya pasó, ya hable, van a decir No, queríamos dejarles allí El tiempo para los animalitos, oiga Bien conocido Aquí nos va a modelar Nos va a hacer la pasarela De modelaje No sé de dónde va a venir Ya para acá mejor Vale, aquí nos va a hacer la pasarela Daisy Así es que Vamos a ver De qué manera Nos modela Daisy En esta bonita Pasarela A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de Tres La modela viene La modelo viene desde su casa Luciendo una blusa roja Una licra Rosadita Rosada, verba De Denise Coracho De ese sí Se nos viene así Ahí viene Caminando muy sensual Pero como hay amigos que les gusta ver los piecitos Sí, no se preocupe usted Por eso Ahí está Lo hace muy lentamente Despacio Eso Eso Ahí está Haciéndolo con mucha delicadeza Con mucha Paciencia Continúa Ahí está Y lo venimos acercando Casi ya Al final De lo que es su recorrido Mis pasarelas Quebrada seca Que hoy ya no es seca Hoy ya tiene agua Y así hemos llegado Le ha dado fin A su recorrido Ahí está Un beso para todos Y todas Bueno Ahí está Entonces Nosotros Con esta Pasarela Que Daisy nos ha Dejado por ahí Nos vamos a despedir Yo soy luna Para el modelaje Pero no A ver Es que quiere ensayo Quiere ensayo Los pasos Usted cree que las modelos Y esas pasan ensayando Al igual como Ya modelos profesionales Ellas pasan ensayo Tras ensayo Porque si fuera una modelo profesional Ya No Entonces Ustedes Venga Que sea Lo abre todo el corazón Como dicen Y después Yo me quedo Me siento Me siento bien Es como el fútbol El fútbol Que no puede Porque lo ensaya bastante Y el que No lo ensaya mucho Pues lo hace Porque Su Pasión es esa De jugar De divertirse De hacer ejercicio Así que con esto Nos despedimos Gracias Y pues Vámonos Nos vemos en un próximo video Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!